9 Hechos sobre Darío el Grande, el más grande de los reyes del Imperio Aqueménida Darío el Grande es uno de los reyes más famosos del Imperio Aqueménida. Conquistó nuevas tierras y revisó la infraestructura y la economía de Persia, marcando el comienzo de una edad de oro. Líder poderoso y genio administrativo, Darío el Grande gobernó el Imperio Aqueménida en el apogeo de sus poderes. Extendiéndose desde los Balcanes en el oeste hasta el Valle del Indo en el este, Persia fue el imperio más grande que el mundo antiguo jamás haya visto. Darius fue el arquitecto de una poderosa civilización, construyó grandes palacios y construyó el impresionante Royal Roat. Revolucionó la economía, unificó la moneda y la medición en todo el imperio y revisó el sistema legal. Aquí hay nueve datos sobre este brillante rey del Imperio Aqueménida. Darío el Grande ostenta la herencia real. Darío el Grande era el hijo mayor de Iztáspes y nació en el 550 a.C. Un general y miembro de la corte real, Iztáspes también fue el sátrapa de Bactrie bajo Ciro el Grande y su hijo Cambices. Darío era un conocido de Cyrus quien, según la leyenda, tuvo un sueño poco antes de su muerte en el 530 a.C., tuvo una visión de Darío gobernando el mundo y temía que el joven noble tuviera ambiciones de apoderarse del trono. Envió a Iztáspes de regreso a Persia para vigilar a su hijo. Sin embargo, Darío sirvió lealmente e incluso se convirtió en el portador de la lanza personal de Cambaisis. Cuando Cambices ascendió al trono después de la muerte de Ciro, Darío lo acompañó a Egipto. Más tarde, Darío se afirma que su familia podría rastrear su linaje hasta Químenis, el fundador de la dinastía Químenis. Darío era primo de Cambices, lo que creía que legitimaba su candidatura al trono. Su ascenso al poder fue controvertido. El relato de Darío el Grande sobre cómo llegó al trono ha sido un tema de debate controvertido. Según la inscripción de Beistum, estalló una revuelta mientras Cambices y Darío estaban en Egipto. Un usurpador llamado Gaumata engañó al pueblo persa para que lo declararan su líder. Darío se afirma que Gaumata personificó a Bardia, que era el hijo menor de Cyrus y hermano de Cambaisis. Darío luego dice que Cambaisis asesinó en secreto a Bardia y se lo ocultó a la gente. Cambices regresó apresuradamente a Persia para combatir la revuelta, pero durante el viaje sufrió una herida al caer de su caballo. La herida se infectó y lo mató. Darío y otros seis nobles persas formaron una alianza para derrocar a Bardia. Viajaron a los medios y asesinaron al usurpador. No está claro si la víctima era en realidad un impostor o si de hecho era el verdadero Bardia. Hizo trampa en una disputa por el trono. Después de derrocar a Bardia o Smerdis, los conspiradores se reunieron para decidir quién sería el rey y cómo gobernarían el imperio. Mientras que algunos abogaban por una oligarquía o una república, Darío se impulsó una monarquía y se ganó a sus conspiradores. Para elegir al nuevo rey, todos acordaron un concurso. Al amanecer del día siguiente, cada hombre se sentó en su caballo. Quienquiera que el caballo relinchara primero cuando saliera el sol tomaría el trono. El historiador griego Heródoto nos cuenta que Darío ordenó a su sirviente frotar su mano sobre los genitales de una yegua. El mozo entonces dejó que el corcel de Darío solfateara su mano. Con las espuelas adecuadas, el caballo de Darío se relinchó primero. Con su victoria acompañada de truenos y relámpagos, ninguno de sus compañeros disputó su reclamo y Darío el Grande ascendió al trono. Daríos derrotó a nueve rivales rebeldes. Sin embargo, la posición de Darío el Grande estaba lejos de ser segura. Varios sátrapas se negaron a aceptar a Darío como su rey y se rebelaron. Surgieron reyes rivales en todo el imperio, aprovechando el persistente apoyo de Bardilla. En Babilonia, un noble que decía ser de sangre real antigua se declaró a sí mismo como Nabucodonosor III. Un rey rebelde llamado Asina se levantó en Ilem. En Egipto, Petubastis III asumió el título de faraón y asumió el control. Daríos y sus fuerzas vagaron por el imperio, enfrentándose a cada insurrección individualmente. Con un pequeño pero leal ejército junto a sus diez mil inmortales y el apoyo de varios nobles, Daríos aplastó a la oposición. Su inscripción visitó un proclama que peleó diecinueve batallas contra nueve rivales y ganó. Después de tres años de confusión, se aseguró la posición de Darío como rey de reyes. Amplió las fronteras del imperio a Quemenida. Uno de los reyes más grandes de Persia, Darío el Grande, expandió las fronteras del imperio a través de una serie de campañas militares. Después de sofocar las rebeliones en Persia, Daríos envió fuerzas hacia el este, a la India. Tomó el control del Valle del Indo y extendió el territorio persa hasta la región de Punjab. En 513 a.C., Darío centró su atención en los Esitas, que durante mucho tiempo habían plagado las fronteras del norte de Persia. Después de que las fuerzas de Daríos cruzaran el Mar Negro, los Esitas se retiraron, quemando y destruyendo todo a su paso. Estirados e incapaces de llevar a los Esitas al campo, los persas se detuvieron en el río Volga. Las enfermedades y las fallas en las líneas de suministro pronto pasaron factura y Daríos abandonó la campaña. Luego, Daríos subyugó Tracia y envió emisarios a Amintasí, el rey macedonio, quien acordó convertirse en un estado vasallo en 512 a.C. En occidente, Daríos consolidó su dominio en las Islas Jónicas y Egeas al instalar una serie de tiranos nativos leales a Persia. Extendiéndose desde India en el este hasta Egipto en el oeste, el imperio aqueménida afirmó su estatus como el poder dominante en la región. Daríos fue un administrador brillante. Si bien sus logros fueron impresionantes, el verdadero legado de Darío el Grande radica en sus increíbles proezas administrativas. En su apogeo, el imperio aqueménida cubrió alrededor de 5,5 millones de kilómetros cuadrados de territorio. Para mantener organizado este vasto dominio, Darío dividió el imperio en 20 satrapías. Para gobernar cada provincia, nombró a un sátrapa que actuaría efectivamente como rey menor. Darío y sus funcionarios establecieron tributos anuales fijos únicos para cada satrapía, reformando el sistema fiscal que había estado en vigor bajo silo. Daríos luego comenzó a mejorar la economía. Introdujo una moneda universal, el dárico, acuñada en oro y plata. El diseño principal, que muestra al rey corriendo en forma de veleta, se mantuvo prácticamente sin cambios durante los 185 años que circularon los darics. Los daricos eran fáciles de intercambiar y tenían un valor uniforme. Esto facilitó la recaudación de impuestos sobre cosas como el ganado y la tierra. Darío usó esta ola de riqueza para financiar sus ambiciosos proyectos de construcción. También estandarizó pesos y medidas en todo el imperio. Darío también revisó el sistema legal existente, creando un nuevo código universal de leyes. Darío se movió a los funcionarios nativos existentes y nombró a sus propios jueces de confianza para hacer cumplir las nuevas leyes. En todo el imperio, los agentes conocidos como los ojos y oídos del rey observaban de cerca a sus súbditos, erradicando la disidencia. Él construyó poderosos palacios y caminos reales. Para mantener el funcionamiento eficiente del imperio aqueménida, Darío el Grande se basó en la infraestructura existente de Persia. Quizás el más impresionante de estos proyectos fue la estrada real. Esta poderosa ruta se extendía casi 2.700 kilómetros desde Susa, la capital administrativa del imperio, hasta Sardes en Asia Menor. Se instaló una red de estaciones a intervalos de un día a lo largo de la ruta. Cada estación tenía un mensajero y un caballo listos en todo momento, lo que permitía que los mensajes importantes viajaran rápidamente por todo el imperio. En Susa, Darío construyó un nuevo complejo palaciego en el norte de la ciudad. En las inscripciones de la fundación del palacio, Darío se jacta de que los materiales y los artesanos utilizados procedían de los cuatro rincones del imperio. Los ladrillos procedían de Babilonia, el cedro del Líbano, mientras que el oro procedía de Sardes y Bactri. La plata y el ébano de Egipto y el marfil de Nubia se sumaron a la grandeza. Susa se habría convertido en el lugar favorito de la realeza de Darío. Darío también comenzó la construcción de un nuevo y poderoso centro real en Persepolis, un monumento a la gloria de su imperio. Los bajorrelieves que cubren las paredes de la Epedane, sala de audiencias, representan delegaciones de todo el imperio trayendo regalos al rey. Predicó la tolerancia religiosa en todo el imperio. Uno de los legados más perdurables de Ciro el Grande fue establecer una cultura de tolerancia religiosa en todo el imperio. A las tierras conquistadas se les permitió conservar sus religiones nativas mientras permanecieran dóciles bajo el dominio persa. Esta notable tolerancia continuó bajo Daríos. Honrando un decreto anterior de Ciro, en el año 519 a.C., Darío concedió a los judíos permiso para reconstruir el Templo de Jerusalén. En Egipto, Daríos construyó y restauró varios templos de adoración y consultó con el sacerdocio al codificar las leyes egipcias. Aunque los historiadores no están seguros de si Daríos adoraba oficialmente a la secta, el zoroastrismo se convirtió en la religión persa oficial. El mismo Daríos ciertamente creía en Aura Mazda, la principal deidad del panteón zoroastriano. Hay varias referencias a Aura Mazda en muchas de sus proclamas e inscripciones, incluido Beistún. Daríos parecía creer que Aura Mazda le había concedido el derecho divino de gobernar el imperio a Queménida. Darío el Grande murió antes de conquistar Grecia. Con la influencia de Persia sobre varias ciudades jónicas y del Egeo, el conflicto con las emergentes ciudades-estado griegas parecía inevitable. En 499 a.C., Aristágoras, el tirano de Mileto, se rebeló contra el dominio persa después de una pelea con uno de los generales designados por Darío el Grande. Aristágoras buscó aliados en la Grecia continental. Los espartanos se negaron, pero Atenas y Eritrea acordaron ayudar proporcionando tropas y barcos y quemando la ciudad de Sardes. Después de seis años de guerra, los persas derrotaron a los rebeldes y recuperaron el control de la región. Furioso y ansioso por tomar represalias, Darío se intentó invadir Grecia. En el 490 a.C., los persas destruyeron Eritrea y esclavizaron a los supervivientes. Dirigiendo su mirada vengativa a Atenas, las fuerzas de Darío aterrizaron en maratón. A pesar de ser superados en número, una audaz estrategia permitió a los atenienses y sus aliados derrotar a los persas, poniendo fin a la primera invasión. Darío juró volver a intentarlo y pasó tres años preparando sus fuerzas para otro ataque. Ahora en sus 60 años, la salud de Darío comenzó a fallar. Otro levantamiento en Egipto retrasó sus planes y empeoró su condición. En octubre de 486 a.C., Darío el Grande murió después de gobernar durante 36 años, dejando el imperio Aquememida en manos de su hijo, Jerjes. Entonces, ¿qué te pareció el video de hoy? ¿Ya conocías alguno de estos datos sobre el rey Daríus? ¿Qué te impresionó más? Háganos saber su opinión sobre este asunto, ya que nos encantaría saber de usted y responder a sus comentarios a continuación. Y si te gustó este video y aún no te has suscrito a nuestro canal, hazlo y haz clic en la campana para no perderte ninguno de los videos intrigantes que publicamos cada semana. Y si quieres disfrutar y aprender un poco más, no dejes de pinchar en alguno de estos videos que te proponemos. Hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!